¡Suscríbete! Pues eso, vídeos por una semana preparados, ¿vale? Exposición del presidente de Sindra Madre mía, en oro Bien grande Me gusta mucho en este juego Como tienen los subtítulos Se ven bien, están bien puestos No te quitan visibilidad del juego Eso así por... De gratis Vale, tenemos que continuar la visita Para que nos actualicen la tarjeta ¿Eso qué es? ¡Una broca! Toma ya El presidente Con su... Con su pistola de oro ¿Eso qué es? Puros ¿Y ahí qué pone? Bueno, estas son tonterías Que he estado viendo yo Por la... Y aquí tus mostradores Tus pantallitas Una puerta Una pantalla Mira, esos ojos Quita de medio Barret Esta es la otra Heidegger Es el Riff, ¿no? Sí Este es el bueno, creo El más buena persona de todos Este no me acuerdo ¿Quién es? La verdad es que estas cosas Se las han currado mucho, eh Todo hay que decirle ¿Un holograma? Mira los monstruos Ah, Palmer es Vale Esta es una en los llegados infinitos de espacio. Eso siendo dicho, ya que tenemos mucho de Marco en el presente, esos planos son... Es un poco de desgracia, realmente. Vale, que han parado el... el... el estroespacial. ¿Este es ojo? Sí. Bienvenidos a Shimra Headquarters. Mi duties as director of research and development are, in all likelihood, far beyond your ability to comprehend. So, there will be no presentation, as it will be a waste of my time, and yours. But rest assured, we are making great strides. Albeit, not at this particular moment, because I'm filming this rubbish instead. I believe I've wasted enough of my precious time as it is. Science waits for no one after all. So, good day. Mira, un soldado. Más miembros de soldados de Shimra. Mira, Heidegger. The public security exhibit is currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience. Heidegger no habla. Una moto. Unos soldados de los que vuelan. Mira que chulo. Así en teoría quieren hacer Midas. Pero no. Es mucho más cutre. Mientras voy a beber agua. Mientras voy a beber agua. Estamos trabajando. Estamos trabajando para construir. Un interplay expressway. Cuando este proyecto ha sido completado. Esa proporcionará mucho más fácil acceso. A numerosas localidades. All across Midgar. Apreciamos tu paciencia. Y entendimiento. Bueno. Pues hombre. La idea es muy bonita. Pero claro. Continuamos con nuestra visita. Impresiva. ¿Verdad? Espero que has disfrutado de aprender. De nuestras divisiones. Y las maravillosas ideas y soluciones. Que se producen para nos beneficiar. Aquí en Shimra. Seguimos a asegurar la seguridad. De todos los residentes. En el cuarto. Todo muy espectacular. El edificio. El edificio. El edificio. El edificio. El edificio Sinra. Muy bien. Venga, vamos. Vamos a dejar de... Ah, no me dejan. Hay que esperar. Va a terminar de ver el vídeo. El próximo edificio. Te enseñará todo. El miracle de Mago Energy. Y nuestros reactores. Y la ciudad de Midgar. De todas las hermanas. Nosotros, lo tenemos que hacer. Vale. Ya podemos. Ok. Esto es Midgar. Nuestra casa. Recreada por una silla. De 1,000. Como puedes ver. Aquí. De 8 reactores de Mago. Trebre un reloj en el centro de nuestra ciudad. Y mantiene a Midgar. De día y even noche. Un Mago que funciona detrás de nuestros pies. Es una suma inad de limpieza. En Shinra hemos construido tecnologías para extraer y transformarlo en el combustible y eléctricidad que empiezan todo lo que hacemos. Gracias a la mirada de la energía de Mako, nuestras vidas son más rígidas y mejores que nunca antes. Mako mantiene las luces en la noche y ha hecho Midgar en el mar que nunca dorme. Un triunfo de tecnología y un testimonio de potencial para el hombre. Nada pero un montón de mentes. Excepto que Mako ha hecho las vidas de la gente mejor. Ha hecho la gente blind. Blind a la verdad de oro. Incluso yo me acostumbré a su mierda. Recuerda eso, me hace mal. La historia de Barret con Shinra es triste. Luego se ve. Me imagino que aquí será en el otro juego. Y aquí en el original había que poner una parte de la maqueta. Aquí no hay nada que hacer, solo está para verla. Que está bien. Y aquí actualizamos la tarjeta. ¿Correcto? ¿Correcto? ¡Area de entretenimiento visual! ¡Bienvenido a la sala de entretenimiento visual! En la sala de entretenimiento visual! En la sala de entretenimiento de Shinra En el pasado distinto, nuestra planeta era la casa de la gente que llamamos los ancianos. ¡Toma allá! 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 ¡Ahí está la historia de los ancianos! Y voy a dejar de chillaros, soy un poco escandaloso. No sé si estáis oyendo ruido de niños por detrás. Oigo en un sexto, pero los oigo. ¡Esto es el meteorito! ¡No! ¡No! ¡Guau, qué imagen! ¡Qué imagen espectacular! gráficamente todo hay que decirlo este juego se lo han currado mucho y en realidad en esta parte del juego es cuando empieza la aventura o sea, todo lo que hemos hecho hasta ahora realmente en el juego original es como el principio como, ¿sabes? de hecho es más rápido que en este vale, ya nos dejan movernos perdón, estoy huyendo agua es que eso de grabar varios vídeos a la vez como tengo la garganta fastidiada me seca la garganta y me cuesta entonces tengo que estar bebiendo agua perdón por las molestias ¿sabes? 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 mi nombre es Harkt y es un placer conocerte ¿sabes? 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 que vengan a buscarte la biblioteca y el edificio que chula bueno bueno ¿sabes? lo que ¿dónde estás diciendo que el corporation es algún tipo de locura ¿sabes? Toma ya Una puerta oculta ¿Podemos hablar con él? No Esto no puede ser correcto Ah, maravilloso, finalmente has hecho I am the mayor of the great metropolis of Mako, Domino at your service I must say you three haven't exactly been discreet I wonder who's been cleaning up all your messes What the hell's going on? Come on, think about it You've been caught by security several times Walked in front of every other camera And scared an accountant half to death Do you hear the alarm? No, you're welcome I can only assume your cell wasn't locked in I am Avalanche's man on the inside Toma ya Is it really that surprising to you? You've seen where they put me The mayor of the greatest city in the whole wide world Talked away in a secret prune closet in the damned archives The nerve Those stupid Shinra pricks thought I'd just shut up and accept their treatment But they were wrong Dead wrong Well, this ought to make things easier We need to break into Professor Hojo's lab What? Why? You mean you're not here to give President Shinra his comeuppance? We're here to save a friend who was taken But the President's gonna get his too If I have anything to say about it Well, I don't particularly care what you end up doing So long as it hurts Shinra Great So, I can get you as far as the 64th floor Hold up You're telling me that that's the best you can do? That is indeed the best that I can do But you're the mayor But you're the mayor? Does this look like the office of a mayor? I'm a glorified librarian Nothing more They don't even invite me to their meetings Sorting records and reports That's all I do My hands and fingers have more paper cuts than skin No one knows my pain, my daily torment They've made me a pathetic shell of a man Okay, they did you wrong like us But we'll make it right So just calm down Deep breaths, man Deep breaths Hmm Let me see that key card of yours Well, well, today we'll be able to update the card It's good That's it Here you are You can now use it to access the recreational facility on the 63rd floor And then, what are we supposed to do? You look for a fellow Avalanche collaborator Identificate a ti mismo y te da un cartón para el 64. El signo es... ¡El mayor es el mejor! ¡No hay nada más! Todo el mundo dice que es mejor que el resto. Puedes decir el mayor a la gente, y si va el mejor, con gusto, entonces has encontrado a tu hombre. ¿Lo entiendes? Vale, eso es para buscar al topo. Muy bien. ¿Algo más? ¿Tiene que decirnos buen hombre? Qué cara, de Claude. Como diciendo... ¡Por Dios! Qué fichajón. Y sí, es un fichajón. Vale, tenemos que salir... A ver tú... Si necesitas ayuda, por favor, no te preocupes a preguntar. Entonces, ¿puedes decirnos algo sobre este colaborador? Seguramente, podría hacer solo eso. Pero un hombre en mi posición, debe ejecutar sus asuntos con discapacidad. Lo que es decir, que lo que ha sido solicitado, no puede ser dado libremente, si tomes mi significado. ¿10.000 giles? ¿10.000 giles? El piso 64º es reservado para nuestros ejecutivos. El individuo que buscas es fastidioso y bien vestido. Este individuo le gusta visitar el piso 63º para descomprimirse del estrés del trabajo. ¿Es realmente todo lo que tienes para nosotros? Me da un obsequio, muy bien. Ah, bueno, me han dado un arma. Vale, me vale. Muy bien, pues tenemos un arma nueva para Barret. ¡Oh! 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 Vale, pues en teoría va a ser la leche, ¿no? Me sube la defensa física y la mágica. Me baja un montón de cosas. Pero me vale. Está bien. Pulsera de mago no vale para nada. Mira, este está bien porque te pone... ¿Os acordáis lo que os dije? Mira. Moguri. Vale, bueno. Mirad lo que os digo. A ver. Tú lo pones así. Vale. Entonces, por ejemplo. Eléctrica protectora. Oye, una barrera para todos. Podría ser un puntazo. Oye. Podría ser un puntazo. Y cada uno que se cure, ¿no? Eso está bien también. Si luego lo voy utilizando así. Oye. 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 te pone. Pero tu te pones por ejemplo, aquí un... ¿Cómo te diría yo? A ver. Oye. Por ejemplo, lo que yo venía diciendo. Te pones aquí una supresora. Y te pones un Pues la de dormir O la de rana en momentos Por ahora lo voy a dejar así Luego más adelante Igual cambiamos algo Por ahora hemos mejorado El arma de Barret Que es importante Aquí hay una caja Bien, tres mil giles Aquí está la puerta Habrá que bajar No podemos bajar más Por aquí nada que ver A ver, ¿tengo que ir para arriba? ¿En serio? ¿Más para arriba? Estoy un poco perdido, ¿eh, chicos? A ver, un momento Allí está la puerta principal Vale, vale, vale Y hay que subir Bueno, vamos a subir andando Porque si no nos tiramos ahí cuatro años Mira, ojo Mira, ojo Y a Edy now, Aerith You misunderstand my intentions I wish only to satisfy their material greed So I can be left to pursue my great work Our great work, my dear You're the spitting image of her now I regret it to this day If she had only trusted me Instead of trying to run It could have played out quite differently What a terrible tragedy To lose the last of the pure-blooded ancients Though not completely Would you like to see your mother? Albeit through the lens of one of my microscopes Did you really think we'd leave such a precious specimen to rot in the gutter? We collected and cataloged every last bit of her Hair, skin, organs Every fragment of every bone As breathtaking in death as in life As you, my dear Ifalna was elegance Right down to her cellular structure Ifalna era la madre And there it is That same elegance Oh, yes Time for yet another meeting Sit tight I won't be long Here's the 63rd floor We're going to die We're going to die Relax and recharge It's pretty late But I bet people are still here Dealing with the aftermath of Sector 7 It's their old damn fault Stay focused We need to find this guy Yeah, yeah Yes, I better get working on my conversation skills Vale, hay que hablar con un señor Y esto es Lo del Sector 7 Vale Por aquí no se puede entrar Ascensores Suele bajar a descansar a la 63 Nos han dicho Pero aquí no está, ¿no? O por aquí puedo entrar Espera, 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 espera Por aquí, por aquí, por aquí They look busy The plate did just fall Seeing them like this Somehow makes me feel a little bit better Let's find our contact Not seeing any security around One less thing to worry about Muy bien Pues hay que buscar al Al hombre A ver Este no ¿Podemos entrar aquí? No Vale Hay que buscar a uno Que nos diga El alcalde es el mejor Este no es Este tampoco Se supone que lo viste Levante ¿Por qué le pegáis a las sillas? El mayor Hey, shush Estoy en el teléfono Vale, este no es ¿Estás militar? Cool, cool Supongo que las cosas han quedado Muy ocupadas por aquí ¿Has encontrado a los chicos Que han hecho esto todavía? El mayor ¿Eh? Vale, no me dejan mover esto Y termos aquí a uno en medio Oye, que yo quiero verlo Es Heidegger, ¿no? ¿Has encontrado a los chicos? Vamos a encontrar a los vileos responsables Y traerlos a la justicia ¿Estás escuchando, Avalanche? ¡Eres caballos! ¡Rájate todo lo que quieras! ¡Shinra está llegando! ¿Crees que las otras placas Están en peligro? Es la verdad Que Butai nos va a atacar ¿Hidegger nos manda un mensaje? ¿Puedo comprarme algo? Hola, ahí ¿Pero? El mayor ¿Mario? Desculpe No tenemos nada aquí El caldo Sí, el caldo ¡El caldo! Dios, Tifa Que brutica eres, hija Vale, pues por aquí no está Por lo que estamos viendo Vamos a subir A ver si lo encontramos ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¡Combat Sim! ¡Puedes usarlo para entrenar para la batalla en un espacio virtual! ¡Esto entrenamiento en esa cosa realmente te hace mejor! ¿Podemos entrar? ¿Puedo entrar? Seguro ¿Puedo entrar? No te reconozco ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Puedo ayudarte con algo? El mayor Es el mejor No te reconozco No te reconozco No te reconozco No necesitas acceso a los altos altos, ¿verdad? ¡Esto es cierto! Antes de que te confiere con esta cartilla Tengo que ver lo que realmente puedes hacer ¿Puedes decir qué? Vale, tenemos combate A ver de qué somos capaces Vale En principio Con el cambio que hemos hecho Ahora veremos Vamos al lío Tengo Nos hemos quitado La cura a todos, ¿vale? Cada uno tiene su cura Así que vamos a ver qué pasa Grupo de tres contra los fans del alcalde Bien Es normal Los tres Perfecto Perfecto Vale, pues mira Ahora Cada uno Cada uno Se va a poner Su propio Revitalia ¿A qué? A ver Tifa Su propio Revitalia Y Cloud Su propio Revitalia Vale Vale Una vez lo tenemos Vamos a poner Una barrera para todos Y ya que tenemos mucha En teoría con esto nos hacen menos daño ¿No? A ver Esto es nuevo Y va se pone A ver listo ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan darle? Ahí Al bicho Bien, lo fatigamos Mira, tifa se tiene que volver a poner Oye, ¿lo oigo muy alto o son mis cosas? No lo tengo como siempre La verdad es que poniéndose cada uno su Revitalia Como podéis ver, todo va mejor Tiro a quemar ropa Vale Me estoy pillando, eh Y eso que hago contraataques Cuidado Cuidado Vale, en teoría le hemos echado de todo a este Pero no... Aquí, aquí, aquí Aquí lo tenemos Es que no, creo que no lo estoy haciendo bien Ay, 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 ay Lo tenemos duro Lo tenemos Perfecto Dale ahí Mere, si nos cambiamos a tifa Le damos con el triángulo Lo reventamos Vale Habilidades Tiro a quemar ropa No, 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 no es tifa Y aún le da pa' otro Espera, espera No, no, no es tifa Perfecto, muy bien Pues oye Ha salido bastante bien La jugada De ponernos la barrera a todos Y cada uno que se ponga su Revitalia Porque si os fijáis Se curan mucho más, ¿vale? Y encima nos dan Vale Vale, está completado Podemos salir Creo que realmente puedes darle más veces y hay más cosas A ver Si vemos que hay más combates Los haremos Así no lo quitamos de encima Porque luego avanzaremos y aquí no podremos volver Vale, vamos para afuera Vale Vamos a encontrar un camino ¿Sabes dónde podemos encontrar a Hojo? Una reunión de abierta está preparada para comenzar pronto Está siendo heldada en la sala de conferencia principal Presidente Shinrao, Profesor Hojo y los otros directores estarán en atención ¿Crees que quieren sorpresas? En cero coma En cero coma En cero coma Muy bien, has desbloqueado nuevos retos Vale, pues como hemos desbloqueado nuevos retos Vamos a combatir Y aquí tenemos al El fichaje este He estado esperando por ti No me has olvidado, ¿no? Soy un interno en la división de RMD Aquí He tomado la libertad de Hacerme en la red de los directores de los directores de los directores Para monitorear su progreso a través del edificio Te apoyaré de cualquier manera que pueda Me sento un desbloqueado en la confianza Deberíamos mantener este brief Para evitar la suspición Muy bien ¿Me ha dado algo? No Absorción vital Evasiva Despiadada Iniciativa Estas realmente no vienen mal Lo que pasa es que ya son muchas Realmente no tengo para ¿Esta cuál es? Toma ya Me voy a pillar una No, ya la siguiente vale una pasta Así que no Combate virtual Ya los tengo El del chocobo gordo y el de Shiba Supongo que más adelante podremos Hacer más Y ahora aquí tenemos más combate Vamos a hacer los combates Lo que queda de vídeo Lo que tardemos Si veo que hay muchos Luego los haré yo sin grabar Y en el próximo episodio continuamos Si, hay un montón Grupo de dos Y grupo de tres De cuatro estrellas De cuatro estrellas Esta partida Esta suma va a ser difícil Vamos a probar Estos combates van a ser complicados Ya me ha convertido en raro Ya me ha convertido en raro Venga Venga Primero vamos a poner el Revitalia Porque ya está dando por Shack ¿Por qué me das igual si te esquivo? Vamos racho A ver A ver Si nos ponemos una barrera Me quitará menos Vamos a hacerle la prueba Ven que te voy a dar lo tuyo Y lo de tu primo Una carga perforante No, no le subo No, no le subo ¡Toma burbujitas! La de contraorden no la utilizamos nunca Pero es buenísima Porque te cambia la... La de contraorden no la utilizamos nunca Pero es buenísima Porque te cambia la... No, no le subo Ah, pues dale Aunque seas una rana Me hace polvo, eh Y me ha quitado la barrera Ven, que te voy a hacerle la patada en fin Eh, pues le hemos quitado Son duros, eh O sea... Me ha cortado todo el ataque Me ha cortado todo el ataque Invocaciones y todo? Oye, que saco la invocación No, me voy a poner una barrera Por dios Por dios, deja de convertirme en rana Pesadilla ¿Ves? Pues eso que os decía yo Nos hubiéramos puesto con lo de... Con lo de convertir en rana Y no nos habría afectado este hechizo Que es lo que yo estaba diciendo Y lo que pasa es que claro Te condenas... A eso, si sabes contra quien vas a pelear Pues... Pues bien, ahora por ejemplo Lo podríamos poner... Cuando jugamos con Barret o con Tiffa Cuando jugamos con Barret o con Tiffa No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... A ver... Un Electro no le va a hacer nada Electro contra... No Y 22 no me voy a gastar A ver... Un Ab de Espada Es ahora mismo lo más fuerte que tengo Le quitamos 1200 Vale, siendo rara tengo que tener cuidado Porque me calienta el morro, como podéis ver Me puedo poner una curita... Estamos gastando un montón de... Me puedo poner la barrera otra vez Pero me dura poco, ¿no? Se ve que es porque la tengo poco subida de nivel Y cada vez que pongo la barrera me convierto en el desgraciado Es pero en vez de quitarme 500 me ha quitado 170 Vale... Una curita... Y ahora con una cura más simplemente curamos mucho más ¿Os habéis fijado? Y te voy a hacer un límite porque estoy de ti... Hasta las mismísimas narices Le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado Le hemos dado Dios, quítale algo de vida Cómo le cuesta... Cómo le cuesta morirse al tío Y qué rabia me da que me quiten... La barra de BTC cuando me cortan un ataque Mira aquí, te voy a matar siendo una rana Desgraciado A burbujitas A burbujitas No, una patada anfibio Eres mío Lo tenemos Pues muy bien Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ah, no, espérate Pues no Que son unos cuantos Pues si todos nos cuesta lo que nos ha costado este La llevamos un poquito guapa 1700 Casi nada Ok Barrera Aquí sí que nos va a hacer falta, ¿ves? ¿Dónde está? Contraataque, esa es la materia de contraataque que tenemos Que va de maravilla Ahí está, dale duro La habilidad contraataque cada vez la tenemos mejor La tenemos subida ya Y va de lujo Ahora aprovecho Me pongo una barrera para que no me haga mucho daño Eh, 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 me está matando ¿Por qué? No me había ni fijado de que me estaba quitando vida De repente lo he visto todo rojo ¡Hostias! Es que hace daño, eh Y tengo puesta la barrera Vale, ahí, ahí, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Dale, 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 dale Hace muchísimo daño este tío, eh Pero ya es nuestro En el momento que lo dejamos vulnerable Esa es la clave del juego Cuando uno lo deja vulnerable, lo revientas Vale, es esquivable Vale, es esquivable Muy bien Lo primero, un Revitalia Aunque no nos ha tocado, pero Es algo que me gusta tener Puesto Vale Vale, por ahora estamos esquivando muy bien Vale, por ahora estamos esquivando muy bien Me voy a poner... No creo que haga falta una barrera Vale Vale... Vale... Pues como te da, como habéis podido comprobar, te da bien Vale... Vale... Vale, estoy esquivando bastante bien No da tiempo No, le he quitado muy poco Espera que se cheta Es como lo que tiene Tifa de la técnica secreta Oye, va Mantancha Uy, si Mantancha Muy bien, la verdad es que es lento como el solo En el momento que consiga dejarlo vulnerable Que es cuando le llene la barrita de abajo Que le queda más o menos poco Mierda Uf Menos mal que te toca poco Ven, mira, aquí ya le hago esto Esto, esto y está muerto Nos daba poco Pero cuando nos daba, nos daba bien Este sí que es el soldado Vale Vamos a ponernos el Revitalia Cloud, podrías quedarte mirándolo Mira, mira, contraataque bueno Madre mía, la que le hemos dado al pavo Muy bien Pues nada Eh, no se acaban, eh Joder Vale, este es el último Vale, hay que pirarse Me voy a poner Si os fijáis Todas las partidas Las hago O sea, todos los combates Los empiezo igual Un Revitalia Ahora Al no tener el Todos El Revitalia Te da más Te hace más Revitalia No Cuando es al Todos Distribuye la Me ha rinconado el mamonazo este Mira, me voy a poner por ejemplo También una barrera Muy bien, está fatigado Y ahora mismo está vulnerable Conforme esté vulnerable Le damos lo gordo Fin de la eternidad Esta es la leche Toma Me ha calentado el morro Sí Me ha quitado poca vida Gracias a Alguno me diría Saca la invocación Pero no hace falta Necesito barrera Hemos contraatacado ¿Ves? Y encima con crítico Todo el rato le hacemos contraataque Eso quiere decir Que cada vez que nos quita vida Nosotros le quitamos a él Que viene muy bien Me voy a poner una curita Normal Es que la curita normal Al no tener todos No He tardado mucho Bueno, pero aún así Le hemos hecho crítico Le hemos quitado un huevo Debes contraataque a tope Además nos sube Nos sube un montón Tenemos el límite ¿Se lo hacemos? Con esto terminamos Madre mía Que manera más épica De acabar un combate Ahí a tope Se nos ha alargado el vídeo Unos minutos más De lo normal Pero hemos conseguido El desafío ¿Vale? Yo ahora lo haré Sin grabar Son combates Tampoco tiene más tutía Haré el resto Y el próximo día Continuamos desde aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Lo voy a hacer ahora Y luego grabo más tarde Lo que me falta Así que nada Muchas gracias Espero la semana que viene Ahora estos días Estaréis viendo estos vídeos Y no hay ningún problema Ahora la semana que viene Con mi Después de haberme operado Ya os diré a ver Cómo avanzamos Comentaré algo Por la pestaña de comunidad Del canal Y si no lo avisaré Por Twitter Para que sepáis Más o menos ¿Vale? Espero que os haya gustado Un besico para todos Y mañana más Chao, chao ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!